Ella me encantó por su mala conducta Me dijo que no le hable de amor, que eso le asusta Siempre lista pa' el jangue o el trago en la mano Le invita a bailar rápido, se pegó Y ya no está pa' novio y eso me gusta Ella no le hable de compromiso Ella está soltera, está no me aviso No le hable de compromiso, a ella le encanta vivir en el control Ella no le hable de compromiso Ella está soltera, está no me aviso No le hable de compromiso, a ella le encanta vivir en el control Ella está sola, soltera y solicitando Rebuliendo en la disco, se pasa casando Desde que la dejaron, poco a poco fue mejorando Y ahora ella que está controlando, facturando Ella es la reina del chapeo Ya no creen el amor, busca sexo en el jangueo Un candidato que pueda saciar todo su deseo Y que la haga olvidar todo lo feo Se da pa' el shot, en unos cuantos spots Después de la trio clock, le dicen la gata clock She don't give a fuck, te da block To' el que la ve, se queda en shot El patrón y los reyes del perreo Ella no le hable de compromiso Ella está soltera, está no me aviso No le hable de compromiso Ella le encanta vivir en el control Ella no le hable de compromiso Ella está soltera, está no me aviso No le hable de compromiso Ella le encanta vivir en el control No, no, no necesita novio Si anda sola es obvio No está pa' matrimonio No, no, no necesita novio Si anda sola es obvio No está pa' matrimonio Cómprale un trago, pero no le enamore Háblale de algo que prenda sus motores La nena ya no cree en peces de colores Lo que está buscando es alguien que la devore No quiere jevo, solo quiere un juguete nuevo Yo te llevo al cielo y como sin gravedad te levo Yo me atrevo y si tú te atreves Cuando quieras te lo compruebo Voy a darte como debo Si no me llamas, yo no te llamo Si me escribes, no te llamo Cuando quieras que nos veamos Solo dime que nos encontramos Y sin compromiso nos matamos Ella no le habla, es de compromiso Ella está soltera, está no aviso No la ve de compromiso Ella le encanta vivir en el control Ella no le habla, es de compromiso Ella está soltera, está no aviso No la ve de compromiso Ella le encanta vivir en el control Andamos con el presidente de la sociedad del dinero El patrón Tito, Alexis, el bambino, boy Y los reyes del perreo, hey, hey, bro Los grandes de esto, Santana, hay El verdadero químico Wild Ghost, baby, moving up so fast Impulse, el intelectual